Hola amigos, hoy vamos a hablar sobre este epidendrum híbrido que es originario de los dos padres de Costa Rica. Es epidendrum Fabi por epidendrum raniferum. Fabi es un epidendrum el cual le aportó a este híbrido el color vinotinto de sus flores y el aportó de que la planta sea un poquito más corta, más pequeña. El raniferum es un epidendrum que está a altura sobre el nivel del mar de 50 metros. Tiene floraciones así péndulas. Sus flores son sucesivas, o sea que cada año esta misma rama vuelve y florece. Por esta razón hay que cuidar muy bien todas sus hojas para que todos los años tenga una excelente presentación. Es una planta que florece todos los años, más o menos en agosto. Se demora desde que inicia el proceso de floración. Hasta que abre la flor se puede demorar hasta dos meses. Es una planta que dura su flor abierta alrededor de dos meses también. Muy florecedora, muy bonita. Es una planta que ya vemos que está otra vez induciendo las nuevas brotaciones de los próximos floraciones del próximo año. Es una planta que como el raniferum es de 50 metros y el Fabi sube hasta 1.700. Es una planta que no necesita tanta temperatura. Lo tengo en el invernadero de tierra media con temperaturas mínimas de 15 grados y máximas de 22 grados. Las fertilizamos con los mocote cada seis meses porque sus raíces se ven fuertes y gruesas y aguantan en los mocote. Se remojan dos veces a la semana y tienen medio de siembra medio, mitad piedra, mitad cáscara de pino. Espero, amigos, que sepan cultivar esta planta. Es fácil, no tiene ninguna complicación. En sus casas, en las terrazas se daría perfectamente. Y yo pienso que háganse en algún tipo de plantas como esta que quedarán muy contentos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!